¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Soy Chris Bplay y estamos en un nuevo video de Minecraft. ¿Y por qué estamos en la mina? Tal vez se pregunten ustedes. Bueno, la cuestión es que dejen ponerme en el modo que ya me gusta a mí. Este lo uso solamente para presentar. Estamos buscando, por un lado, carbón. Y por otro lado, estoy buscando hierro, que como pueden ver ahí abajo tengo bastante. Ya estuve juntando un poquito recién fuera de cámara para no hacerlo tan pesado. Porque si no, imagínense aquí, juntando hierro todo el tiempo. Para no hacerlo tan pesado, vamos a juntar esto. Esperen, esperen, esperen. Voy a ver si puedo juntar. Porque me estoy quedando ya sin pico. Tengo madera, por si las dudas. Ah, sí, bueno, tengo madera para hacerme una mesa de crafteo. De momento, quiero buscar un poquito más de hierro. A ver, vamos a ver. Déjenme poner una antorchita ahí. Que ya me estoy quedando sin antorchas. Bueno, ya me he quedado sin antorchas. Pero creo que si no me equivoco... Bueno, acá tengo palos. A ver. Y vamos a usar esto. Vamos a ver cuántas antorchas nos da. Bueno, 16 antorchas más. No viene nada mal. Vamos a ver. Vamos a usar el pico hasta que se rompa. Y cuando se rompa, vamos a hacernos una mesa de crafteo para hacernos otro. Porque hoy lo que quiero hacer es crearme los diferentes tipos de hornos que hay. Bueno, hay dos tipos de hornos nuevos, si no me equivoco. Si me equivoco, perdón. Pero creo que solamente está el de fusión y el ahumador. El de fusión viene a ser para lo que viene siendo fundir más rápido los materiales. Lo que viene siendo el hierro, el oro y todos esos metales. Creo que solamente existe el hierro, ¿no? Como metal. Y el oro. Sinceramente no sé si existe otro metal, la verdad. Si es así, perdón la ignorancia. Pero bueno, vamos a crearnos una mesa. Ahí estamos. Esto lo dejamos aquí. Esto lo traemos aquí. Vamos a ponerla por aquí, a la mesa esta. Vamos a ver si nos podemos crear otro pico. Vamos a ver. Esto era, si no me equivoco, así y así. Vamos a hacer varios palos de estos. Ahí estamos. Y, mmm... Ah, claro, pero no tengo metal para hacerme un pico. Increíble. Debería crearme un horno. Bueno, bueno, a ver. Esto ya puede ser otro nivel. Me voy a crear un horno de estos normales. Ahí estamos. Y me lo voy a colocar por aquí. Esto lo dejamos aquí. Vamos a ponernos el horno. Ya nos estamos haciendo una especie de base en esta parte. Vamos a poner por un lado un poco de esto. Y el hierro que hemos conseguido. Ahí estamos. Vamos a esperar un poquito. Mientras tanto creo que no puedo hacer nada. Vamos a ver. No, creo que no. Voy a ir poniendo antorchas por esta parte. Ah, no. Era por aquí, perdón. Que estoy un poco desorientado. Ah, no. Bueno, aquí hemos llegado ya a lo que viene siendo el final de esta cueva. Así que vamos a poner por aquí. Creo que de momento no hay nada más por aquí. Así que nada. Vamos a esperar. Creo que ya debemos tener una cantidad de oro. Bueno, de hierro importante. Ahí estamos. Con esto ya nos podemos hacer un pico. Vamos a ir aquí. Vamos a poner esto ahí. Y esto ahí. Y ahí. Ahí estamos. Ya tenemos un pico nuevo que nos va a durar un poco más. Y vamos a juntar lo que viene siendo este carboncito que está aquí. Vamos a juntarlo. Ahí estamos. Creo que no queda más por aquí. Esto lo dejamos aquí. Porque, bueno, de momento, lo que sí me voy a llevar. Me voy a llevar. A ver. Esto vamos a sacarlo. Esto me lo llevo, obviamente. ¿Dónde lo tengo? Ah, no. Ya me lo había gastado todo. Y esto también me lo llevo. Ahí estamos. Esto lo dejo, básicamente, porque no lo necesito de momento. Y me puede servir bien. Me puede venir bien para cuando venga alguna vez en el futuro. Así que nada. Vamos a ver si encuentro un poco más de lo que viene siendo carbón. Ah, por aquí ya estuve. Aquí junté un poco de carbón. Vamos a quitar por aquí. Lo de las coordenadas. Además, antes me aparecía arriba a la izquierda. Y ahora me aparece ahí. Y me pone un poco nervioso, la verdad. Porque, bueno, no me gusta cómo se ve en esa parte. Es un poco molesta. No sé. Me pone un poco nervioso. Tal vez mi lado obsesivo-compulsivo se ve afectado gracias a eso. Por esa razón. Pero bueno, vamos a explorar un poquito más por aquí. Quiero ver si puedo encontrar todo el metal que pueda. Aquí hay algo. Ah, no. No hay nada. Vamos a subir por aquí. Acá tampoco hay nada. ¿Veis? Ahora la cuestión es si me acuerdo cómo volver a subir. Vamos a ver. Esperen. Bueno, en realidad todavía no quiero subir. Bueno, acá hay algo. Y ahí puedo morir si caigo. Increíble. Vamos a... Es que yo, sinceramente, no me tengo mucha confianza con la cuestión de esquivar este tipo de cosas. Así que voy a hacerlo de esta manera. Vamos a poner un poco aquí. Bueno, y reston. Reston. Estoy viendo algunos mecanismos que podría llegar a utilizar en un futuro. Y lo que me han dicho por Instagram es que ocupe... Ah, esto es grava. No se puede poner aquí. Bueno, aquí sí. Ahí estamos. Vamos a ver por aquí. Bueno, aquí hay más metal. Vamos a poner... Vamos a iluminar bien esta parte. Ahí. Hierro, perdón. No metal. Esperen que el pico me gusta tenerlo en el 4. Pues ya me he acostumbrado. Así que me lo voy a dejar ahí. ¿Y qué me puedo poner en el lado izquierdo? Ah, bueno. Esto me lo voy a poner aquí. Y esto lo pongo. A ver. Bueno, me pongo esto y el hacha. Ahí estamos. Es que si no... Ahí estamos. Vamos a quitar esto. Y esto aquí. Me debería haber hecho una pala también porque aquí grava. Y podría conseguir pedernal. Pero bueno, ya es un poco tarde. Así que sin más. Vamos a ir por aquí y por aquí. Creo que con cuestiones de orientación no estoy tan mal, la verdad. Si me dejo algún bloque de hierro, de iron o de... Como le quieran decir. Perdón. Pero bueno. A veces ocurre. Vamos a poner esto aquí. Y aquí vamos a picar. Bueno, bueno. Acá tenemos un montón de hierro. Yo creo que ya no vamos a poder hacer los pantalones. Estaría bueno encontrar... Bueno, diamantes se pueden encontrar en una capa más abajo, si no me equivoco. Bueno, ya me he quedado sin antorchas otra vez. Increíble. A ver. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner esto. Vamos a sacar... Vamos a ver. Creo que estoy gastando demasiadas antorchas, la verdad. Con esto creo que está bien. Bueno, perdón. Como no puede ser de otra forma, seguramente hayan visto un corte. Pero es que otra vez me han llamado. Es cuestión de ponerme a grabar y que me llamen. Y esto y Cristian andan a hacer aquello. Bueno, es increíble. Es como que están esperando el momento cuando se ponen a grabar. Ahora vamos a decirle que haga tal cosa. Bueno, no pasa nada. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a seguir juntando esto. Ya me olvidé lo que estaba diciendo. Si es que estaba diciendo algo realmente. Ahí hay un montón de oro. El oro realmente no me emociono. Porque no sé si sirve para algo. A ver. Como servir para algo debe servir. Creo que para hacer lo que viene siendo el faro ese, ¿no? Que se hace con la estrella del Wither. Bueno, no sé. Tal vez estoy diciendo cosas sin conocimiento. Bueno, estoy diciendo cosas sin conocimiento. Que las estoy diciendo bien. Es otra cosa. Y vamos a evitar que esto caiga a la lava. Tengo cubo de agua. Bueno, acá tengo un cubo de agua. Increíble. Esto me lo voy a dejar aquí. Ahí estamos. Vamos a comer. ¿Ya que estamos? Ahí estamos. Y vamos a poner esto aquí. Ahí estamos. Así era la cuestión. Bueno, esto. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Creo que por aquí no hay nada. Ojo. Ojo que. Ojo que creo que continúa por ahí. Vamos a quitar esto. Ah, bueno. Creo que desde ahí he venido yo. Vamos a poner esto aquí. Ahí estamos. Bueno, que he caído. No sé en dónde. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, hemos vuelto a la superficie. Así que sin más. Sinceramente no sé dónde habrá quedado lo que viene siendo mi mesa de crafteo y el horno. Pero bueno, me he llevado los materiales así que sin problemas. Por aquí era por donde estaba la subida. Si no me equivoco era... No, por ahí no es. Es por aquí. Estoy casi seguro. A ver, vamos a ver. Yo tenía una subida por alguna parte. Si no me equivoco era por aquí. Vamos a ver cómo voy de orientación. Lo dudo. Dudo la verdad que sea por aquí la salida. Creo que estoy dando vuelta. No, ahí está mi horno. Ahí estamos. A ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Igual hago un corte hasta que encuentro la superficie. Bueno, esto tiene pinta de que es una subida. Ojo, ¿dónde estoy ahora? Creo que he llegado a un buen lugar. Bueno, 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 bueno. Increíble. Mi orientación está siendo... Increíble. ¿What? Ah, no. Yo pensé que me había... Que se me había tapado la escalera. Pero no. Esta es la parte de abajo del todo. Es que... Sí, se me fue la cabeza un poco. Perdón. Es que pensé... Que esta parte de acá se había tapado. Yo pensé que estaba en esta parte. Bueno. No pasa nada. Acá, esta parte como pueden ver. La estoy usando para sacar piedra. Para continuar con la construcción de mi casa. Así que sin más. Vamos a... Lo que viene siendo... Voy a... Eh... Poner... Uh, 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 uh. Que me está dando lag. Porque estaba abajo. Y me está cargando el mundo exterior. Vamos a salir un poquito. Así me carga mejor. Y se me va un poco el lag. Estamos... Esto lo quitamos. Sabemos que él lo había usado para... Para despedir el episodio anterior. Ahí estamos. Ahí estamos. Creo que vamos a continuar. Bueno. Ahí ya tenemos trigo. Increíble. Vamos a... Vamos a poner esto. Vamos a quitarlo. Ahí estamos. Bueno. ¿Y esto es quien me anduvo pisando aquí? Esperen. Me voy a poner... Eh... ¿Dónde estaba? Aquí. Pensé que la había perdido. Ahí estamos. Ok. Vamos a poner... Con esto. Ahí, ahí. Ahí. Y ahí. Y creo que he pisado sin querer. Ahí estamos. Y vamos a quitar esto. Esto lo quitamos. Y vamos a ver si tengo las semillitas aquí. Si no me equivoco las debo tener. Eh... Ah, no. No me ha dado semillas. Si no me equivoco. Bueno. No importa. ¿Qué voy a hacer? Ah, sí. Ahí me dio semillas. Ah, porque... Porque no tengo espacio. Esperen. Déjenme tirar algo. Algo que no me sea del todo útil. Bueno. El ojo de araña de momento... Creo que lo voy a tirar. Ahí estamos. Listo. Veo más útil lo de tener las semillitas que lo de tener el ojo de araña este. Así que esto lo colocamos aquí. Esto lo colocamos... ¿Otra vez el ojo de araña? ¿En serio? Ahí estamos. Esto lo ponemos aquí. 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 Y ya me he quedado sin... Oh. Bueno. Aquí hay más. A ver. Ojo de araña. Por favor. Vete. Que no te quiero. Que no te quiero. Increíble. No sé qué le pasa. Se cree que... Ah. No tengo la pala. Es que con la pala aquí quiero hacer un caminito. De momento no. De momento esto lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer es ir a hacer el horno que queríamos hacer. Ok. Tengo bastante... Ok. Ok. Que le agarra la locura esto. ¿Qué pasa, hombre? Bueno. No importa. Vamos a dejarlo ahí. Está en la sombra y por eso no se quema. Vamos a hacer... Si no me equivoco... Ah. Bueno. Primero tenemos que fundir. Déjenme ver. Hay que fundir. Vamos a fundir un poco más. Porque... Vamos a quitar esto. La mitad. Ahí estamos. Ahí. Y la mitad. Ahí estamos. Y aquí vamos a poner también. Bueno. Esto lo llevamos aquí. Esto lo ponemos aquí. La mitad solamente. Ahí estamos. Y aquí también. Y acá vamos a poner esto. Y esto. Así lo hacemos de forma más rápida. Ahí. Ahí estamos. Y ahí estamos. Ok. Vamos a ver. Así terminamos rápidamente. Ok. Ya tenemos bastante. Ahí estamos. Creo que con esto ya me puedo crear lo que viene haciendo el horno. Ah. Esperen. ¿Por qué? Necesito la piedra lisa que yo había estado haciéndola otra vez. Piedra. Sí. Esta es la piedra pulida. Ahí estamos. Y necesito un horno. Este está vacío, ¿no? Bueno. Este está vacío. Inventario. Inventario. Vamos a dejar el pico aquí. Ahí estamos. Y con esto vamos a... Bueno, bueno. Perdón que no sé muy bien cómo funciona muchas veces. Vamos a sacar todos estos hornos. Ahí estamos. Los hornos de fusión me voy a hacer menos cantidad. Porque tengo todos estos y no... Ni siquiera los utilizo. Ya estamos. Se viene la construcción de los nuevos hornos. Esto queda feo. Así que lo vamos a quitar y vamos a poner. Aunque después no se va a ver. Lo quitaremos y pondremos esta misma madera. Ahí estamos. Que es medio desorienté. Ahí estamos. Y ahí. Muy bien. Bueno. ¿Qué haremos ahora mismo? Si no me equivoco, haciendo esto, 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 esto. Déjenme que lo voy a hacer. Voy a hacer tres hornos de fusión. Ahí estamos. Si no me equivoco, era así. Aquí son tres piedras de estas abajo. Así que vamos a hacer solamente dos de momento. Y acá son... Ojo. ¿No era así? A ver. Horno de fusión. ¿Y qué es lo que había hecho mal? Ah, piedra lisa. ¿Y cómo se hace la piedra lisa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Piedra lisa. Inventario. A ver, piedra lisa. ¿Te dice cómo se hace la piedra lisa aquí? Piedra lisa, ¿en serio? Losa de piedra lisa. ¿Será como... Ah, si no me equivoco... Esperen, esperen. Bueno. Si no me equivoco, se hacía cocinando dos veces la piedra. O sea, con esta misma piedra... Vamos a ver. Ahí. Si yo pongo esta piedra nuevamente... A ver. Creo que ahora sí me daría piedra lisa. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a poner... Esta de Agdoquim. Ahí estamos. Vamos a poner esto. Si no me equivoco... Claro, claro. Bueno, ahí me da piedra lisa. ¿Qué vamos a hacer mientras se cocina la piedra lisa esta? Vamos a poner un poco más de piedra lisa. A ver que tal vez nos sirva para algo. No. Bueno, en realidad no. Porque solamente me va a servir para hacer esos hornos. Así que de momento vamos a dejar estos hornos aquí. Que no los utilizaré. Voy a buscar... ¿Qué viene siendo? Vidrio. Ahí estamos. Vamos a buscar vidrio. Y vamos a continuar con lo que viene siendo el invernadero. Aunque el invernadero realmente... Bueno, ¿qué acabo de hacer? El invernadero realmente... Déjenme... Lo voy a agrandar un poco... Hacia los costados. Perdón que me olvido de hacerme una pala. Ahí estamos. Porque quiero mostrarle cómo voy a hacer el caminito de interno. Ahí. Pala. Con esto. Vamos a hacernos una pala. Ahí estamos. Y ahí. Con una sola será suficiente. Creo yo. Ahí estamos. Y vamos por aquí. Con la pala. Ahí estamos. Muy bien. Ok. Con la pala. Si le damos clic derecho. Esto ustedes ya lo deben saber. Se hace esta especie de caminito. Ahí estamos. Queda bastante bien. Como pueden ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Y. Perfecto. Bueno. Nos queda el caminito este que queda... Bueno. Bien. Bastante bien. Lo que voy a hacer... Es lo siguiente. Voy a agrandar un bloque más. Hacia cada lado. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Bueno. Ya lo verán. Déjenme sacar las... Lo que vienen siendo las coordenadas. Que de momento no las utilizaremos. Y tal vez a alguien le molesta un poco por ahí. Mostrar la coordenada. Aquí la quitamos. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver. Bueno. Ahí pudieron ver la semilla. Así que si ustedes quieren entrar en esa semilla. Y después me dicen. De... De... En tal lugar hay... Hay tal cosa. Bueno. La verdad. Bienvenido sea. Me mandan las coordenadas. Y yo voy a investigar un poquito hacia esa zona. Para hacer cuestiones... Por cuestiones de que el gameplay tal vez quede un poco mejor. Vamos a quitar esto. Que esto es un misterio. Realmente yo no sé. Porque todavía no vi los comentarios del video anterior. Porque todavía no está subido. Se publica en un momento después de que yo esté grabando esto. Y bueno. Esto imagino que una especie de leñador o algo. Tal vez. Tal vez hay castores. Y vinieron y me hicieron esto. Bueno. La verdad no lo sé. Vamos a agarrar esta piedra. Bueno. La tengo ya aquí. En el 8. Vamos a ver. Uno más. Ahí estamos. Y ahí. Creo que con un bloque más me alcanza. Si no me equivoco. A ver. Déjenme. Ahí. Porque lo que quiero hacer es... Básicamente. Esto de aquí. Lo voy a poner con tierra. A ver. Si no me equivoco era así. Perdón. Tal vez los mareo un poco. Ahí estamos. Si no me equivoco era así. Era esto tierra. Sí. Aquí hay tierra. Vamos a poner... Con esto mismo. Ahí estamos. Con la asada. Ahí. Ahí. Bueno. Acabo de... Hacer mal esto de aquí. Ahí estamos. Esto era con la pala. Bueno. Después lo arreglo con la pala. Porque si no. Esto puede demorar una eternidad. Ahí estamos. Esto va a estar... Cubierto. Si no me equivoco. Uno más. A ver. Sí. Esto va a ir uno más. Por aquí. Ahí estamos. A ver. Si me equivoco. Bueno. Después lo arreglaremos. Pero creo que si no me equivoco era así. Porque ahora... Pondré agua aquí. ¿Pondré agua aquí? O no pondré agua aquí. A ver. Déjenme. Creo que puede quedar bastante bien. Esperen. Bueno. De momento lo que voy a hacer es ir a dormir. Ya que está de noche. Vamos a dormir rápidamente. Y después continuamos con eso mismo. Ahí estamos. Que hay monstruos cerca. Bueno. Increíble. A ver. Vamos a meternos aquí debajo. Este es lo que hice yo la otra vez. Nos ponemos la cama aquí mismo. Ahí estamos. Muy bien. Y colocamos la cama. ¿Se puede colocar ahí? No se puede colocar aquí. Creo que acá se puede. A ver. Ahí estamos. Bueno. Ok. Bueno. Es que es justamente eso. Lo que le dije una vez en un episodio. Que los monstruos por ahí no me dejan dormir. En el lugar donde estoy. Estamos. Tendría que hacerme una casa en altura. Y sin más. ¿Qué era lo que iba a hacer yo? Bueno. Vamos a retirar. Esto de aquí. Ah no. Esto lo tenemos que volver a poner. Ahí estamos. Y aquí ya tenemos la piedra lisa. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí. Lo del invernadero era por cuestiones de hacer algo mientras estábamos haciendo esto. Ok. Ponemos la piedra lisa. Muy bien. Ahora ponemos lo que vienen siendo estos lingotes. Y ahora ponemos. Bueno. El horno que lo hemos dejado por aquí. Déjenme poner el horno en. En esto aquí. De tierra. Ahí estamos. Y. Y vamos a ver. Perdón. Ahí estamos. Vamos a poner. Piedra lisa. Dos. Ahí estamos. Ahora. Era. Bueno. Esto me lo voy a aprender de memoria. Ahí estamos. Ahí estamos. Dos hornos de estos. Y aquí vamos a poner dos hornos. Bueno. 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 Los hornos que los tenemos. Esperen. Déjenme que ahora no voy a poder. No voy a poder ponérmelos en ningún lado. Bueno. La lana blanca esta la puedo tirar ahí. Y. Llegó el momento de poner los hornos. Este tiene algo. No. Este no tiene nada. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitarlo. Ahí estamos. Este tiene algo. No tiene nada. Vamos a quitarlo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Increíble. Y los ponemos. No. Estos hornos estaban aquí. Este lo quitamos. Estos ya no sirven para nada. Ahí estamos. Muy bien. Y los ponemos aquí y aquí. Bueno. Increíble. Vamos a probarlo ahora mismo. Esto es el horno de fusión. Vamos a poner esto. Y ponemos el hierro. Bueno. A ver. ¿Se ha derretido todo el hierro? Increíble. Bueno. Vamos a poner el oro. Que ya que estamos. Ahí estamos. Y. El hierro lo he dejado aquí. El hierro ya lo he fundido todo. Claro. Bueno. Bueno. He fundido todo el hierro. Así que. Sin más. Vamos a poner el oro. Y listo. Vamos a ver. Bueno. Si. Si. Si el hierro y el oro se funden a la misma velocidad. Entonces se está fundiendo bastante más rápido de lo que se fundía antes. Imagino que esto servirá también para hacer lo que viene siendo la piedra pulida. Esta. Ahí estamos. Esto. ¿Cómo vamos? Ahí vamos bastante bien. Lo dejamos aquí. Esto de momento. Ya no me quedaba nada. No. Esto lo llevamos. Ahí estamos. Y la piedra lisa esta la vamos a guardar de momento. Aquí. Creo que tenía otra más. Aquí. Ahí estamos. Y creo que he juntado la lana. ¿No? Si me equivoco. Bueno. Si. Esta lana la dejamos. Esto lo dejamos. Y. Pues. Creo que nada más. Vamos a continuar con lo que viene siendo. El. Invernadero. Ahí estamos. Nos llevamos un poco de tierra. Me falta algo. La pala. Déjenme que me ponga la pala aquí. Esto aquí. Esto me lo dejo aquí. Esto me lo voy a poner. En lugar del hacha. Porque el hacha de momento no lo utilizaré. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Bueno. Que ya tenemos un creeper. Increíble. Pero. ¿Cómo se las arreglan? Ya tengo un creeper. En lo que vienen siendo los cultivos. Ven. Ven creeper. Ven. Ven que. Ay. Dios mío. Dios mío. Yo. ¿Cómo hago para traer tantos creeper? A lo que vienen siendo. Mis cultivos. Ven. Que no quiero que me vueles el césped. Ahí estamos. Tontito. Que es un tontito la verdad. Vamos a quitar. Lo que yo no sé es si esto. A ver. Déjenme ver. Si la. Si el agua llega. Hasta esta parte. Tal vez lo deje. Ahí estamos. Y esta parte de aquí. La hago. Increíble. Increíble. Y acá. Acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Porque. No me lo creo. O sea. Tengo que esperar a que esto se convierta en césped. Dios mío. Dios mío. Bueno. No importa. Vamos a quitar esto de aquí. Ahí está. Pero bueno que me he cargado. Increíble. Eh. No me lo puedo creer. Ahí. Ahí. Muy bien. Tranquilo Cristian. Tranquilo. Con tranquilidad. Ahí estamos. Muy bien. Esto lo colocamos aquí. Y creo que no tengo más semillas. Si no me equivoco. No. No tengo más semillas. Eso veré si crece después. O cómo. Bueno. Llega el agua hasta ahí. Y acá imagino que también llegará. A ver. Déjenme comprobarlo. Bueno. Aquí. Aquí tiene que llegar también. Porque. Se supone que es. Ahí estamos. No he. Apisonado nada. Incluso entonces. Tal vez. Un. Dos. Tres. Seguramente hayan visto un corte. Pero me puse a hacer. Bueno. Si vieron un corte. Estoy seguramente seguro. Porque. Aquí. Ya he hecho como yo quería hacerlo. Para que me quede simétrico. Aquí vamos a. Vamos a hacerlo bien. Ahí. Lo había hecho. Y los zombies. Fueron y me pisotearon. Entonces. Voy a tener que volver a hacer esto mismo. Pero bueno. No hay problema. Aquí. No es 100% efectivo. Pero. Queda bien. No estoy buscando que quede algo perfecto. Sino que quede. Bueno. Que quede perfecto visualmente. Tal vez. Pero. Vamos a ir poniendo esto aquí de agua. Acá si pisamos no importa. Porque. Lo después lo volvemos a arreglar. Ahí estamos. Vamos a poner aguita aquí. Ahí estamos. Ahí. Y me falta uno. Si no me equivoco. Creo que ya está bien. Bueno. Y esto que me quedó ahí. Ahí estamos. Bien. No pasa nada. Y me falta agua por aquí. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué acabo de hacer? Ah. Esperen. Esperen. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Eso ahí me lo pisaron los zombies. Si no me equivoco. Es todo esto. Porque yo lo había hecho todo. Bueno. Increíble. Es una cosa. Bueno. En realidad. Si nos ponemos a pensar. El invernadero. Si sirve. Porque. Evita que se te metan los monstruos adentro. Y. Te pisoten los cultivos. Cosa que está bastante mal. Aquí. Como pueden ver. Lo que he hecho. Es que esto conecte con el césped. Para que vuelva a crecer. Y después apisonarlo bien. Sin que. Sin que. Se me vaya de las manos. Vamos a comenzar. Primero. Vamos a juntar. Esto. Esto está verde todavía. ¿No? Esto no puede crecer. No sé realmente si esto ya está. A ver. Déjenme comprobarlo. Ah sí. Bueno. Ya estaba. Y tengo las semillas por aquí. Si no me equivoco. ¿Dónde quedó la semilla? ¿Quedó en el agua? Ah quedó ahí. Esperen. Déjenme ir juntando la semilla. No sé qué tirar. Bueno. Esta flecha. De momento no las utilizaré. Así que. Vamos a juntar. Esto y esto. Y esto. Estamos. Ahí estamos. Vamos a juntar todo lo que podamos de esto. Para poder. Seguir poniendo nuestros cultivos. Esto me lo voy a colocar. En el lugar de. El balde. Porque el balde de momento no lo voy a utilizar. Ahí estamos. Y de a poco va a ir creciendo. Y va a ir tomando forma. Ahí estamos. Ya tenemos más cultivos que antes. Como pueden ver. Ya completamos una hilera completa. Así que. Sin más. Vamos a ponernos. A poner lo que vienen siendo. Bueno. Me han dicho que las arañas de día. No te atacan. Y si me acerco. Es verdad. La otra vez. La otra vez. Era de día. Y yo me digo. Bueno. Las arañas no atacan de día. Y adivinen qué. Me atacó una araña de día. Aquí no sé si hacerlo. Si poner la esquina de piedra. O si hacer todo de vidrio. Creo. Creo que voy a hacer todo de vidrio. Sinceramente. Lo voy a hacer de. Tres bloques de alto. Asimismo. ¿No? A ver. Déjenme ver cómo quedaría. Tres bloques de alto. Bueno. Creo que quedaría bastante bien. Me va a llevar. Lo mío de. De. Lo que viene siendo cristal. Pero bueno. Acá. Acá le he fallado. Porque aquí. Aquí no quiero vidrio. Esperen. Esperen. Ah bueno. Esperen. Igual sí. ¿Eh? Sí. 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 Yo creo que sí. Yo creo que puede quedar bastante bien. Después vamos a ver cómo ponemos la. La puerta. Creo que la puerta igual. Es aquí y aquí. Esta parte estaría cubierta. Ahí estamos. La puerta es solamente esto. Si no me equivoco. Ahí estamos. Vamos a ir poniendo todo el vidriocito. Ahí estamos. Muy bien. Y ahí. Ahí. Y ahí. Y toda esta parte va a estar rellena. Obviamente. ¿What? ¿En dónde estaba? Ah estaba ahí. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a poner todo esto de vidrio. Intentaré hacerlo antes de que anochezca. Para que ya tenga una utilidad. Aquí esta parte la he agrandado. Déjenme poner. Por cuestiones de que quede mejor. Voy a poner un poquito de tierra alrededor. Ahí. Más o menos. Por esta zona. Ahí estamos. Y ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Ahí estamos. Es por cuestiones estéticas y útiles también. Bueno. Que la araña me viene a atacar. O me parece a mí. Que te reviento. Que te reviento. No se te ocurra atacarme. Encima yo le tengo. Le tengo un poco de miedo a las arañas. La verdad. Pero bueno. No es que les tenga fobia. Pero está. No le tengo fobia. Pero está. Bastante cerca de ser una fobia. Vamos a poner esto aquí. Y ahí estamos. Creo que tengo más vidrio. Por aquí. Y si no tengo más vidrio aquí. Tengo en el. Sí, sí. Tengo en los cofres. Estamos esto. Nos ponemos aquí. Y vamos a seguir poniendo el vidriocito. Ahí estamos. Bueno. Yo les digo la verdad. Cuando era chico. Me gustaba mucho. Lo que vienen siendo las plantas. Y todo ese tipo de cosas. Y mi sueño. Mi sueño era tener. Tener un invernadero de verdad. O sea. Incluso. Una vez en el patio. Intenté hacerme uno. Así con nylon. Pero quedó súper horrible. Súper cutre. Porque yo era chico. Y no sabía hacer nada. Bueno. Ahora. No sé realmente si podría ser algo que quede prolijo. Pero bueno. Mi sueño es tal vez algún día. Tener un invernadero de verdad. Aunque no sé yo. Si me pondría a cuidar las plantas. Sinceramente. Visualmente me gusta. Pero yo no sé si. Si serviría. Para estar cuidando las plantas realmente. Ahí estamos. Y. A ver. Déjenme ver. Ahí estamos. Vamos a poner esto. La parte de arriba. Estoy pensando en hacerlo. En forma de cúpula. Que creo que es lo que va a quedar mejor. Bueno. En forma de cúpula. Como. Así tirando. A triángulo. Ahí estamos. Ahí. 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 Ok. Bueno. Esto está quedando bastante bien. Ya los zombies. O lo que sea que vengan. No nos va a pisotear los cultivos. Y lo que tenemos que poner dentro. Son bastantes antorchas. Para que los zombies. No se generen monstruos ahí adentro. No se genere nada. Ahí estamos. Y ahí estamos. Bueno. Esto ya va tomando forma. Déjenme ir a. A hacer una puerta. No sé si hacer una puerta. Creo que voy a hacer. Ah. Puedo incluso usar las puertas de metal. A ver. Podría usar las puertas de metal. Y poner una placa de presión en el piso. Lo que no sé es si. Los. Los. ¿Dónde tenías yo las placas de. Yo tenía placas. ¿Cómo se llaman? Estas placas de presión tenía yo. ¿Dónde están? O no las terminé de hacer. A ver. Déjenme ver. ¿Por qué? Si no me las hago. A ver. Déjenme que me las hago. Ahí estamos. Me voy a hacer esto ahí. Ah no. Con esto se hacen losa. ¿Y cómo se hacen las placas de presión? Déjenme ver. Placas. Placas de presión de piedra. Se hace con. Dos de piedra. Ah. Ok. Bueno. Con dos de. Con dos de Andresita se puede hacer. Si no me equivoco. Ahí. Y ahí. ¿No? What the fuck. Entonces se puede hacer de madera. Las hago de madera de momento. Ahí estamos. Una y dos. Las haré de madera de momento. Después ya las haré de piedra por cuestiones de que se vea mejor. Vamos a poner esto aquí. Creo que quiero. What? Increíble. Creo que esto se pica así. Es más rápido con el pico. Ahí estamos. Déjenme ponerlo aquí. Quiero ponerlo del lado de adentro. Así que lo pondremos. Ahí. Y. Ahí. Muy bien. Y ahora me quedé atrapado. Vamos a poner las placas estas. Y ahí. Si no me equivoco. Oh. Bueno. Increíble. Puedo hacérmelas en la mano. Si no me equivoco. Las placas de presión. A ver. Así. Bueno. Me voy a hacer dos más. Para ponerlas aquí. Tiene que ser aquí y aquí. Bueno. 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 Esto ya va siendo otra cosa. Lo que no me gusta mucho es como queda ahí abajo el pasto. Tal vez lo saque y lo haga de piedra lo de abajo. Pero bueno. Increíble. 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 Vamos a dormir. Estoy muy contento. En serio. Con lo que estoy logrando. Vamos a dormir. La cama me la puse aquí porque ya pasó la noche y en ese corte que vieron se hizo de noche. Se volvió a hacer de día. Los monstruos no me dejaban dormir. Como ya saben. Así. Que nada. Vamos a dormir un poco. La cama me la voy a dejar aquí por el momento. Vamos a ver. Esto lo que tengo pensado hacer es que ahí está mi casa. Esto tal vez. Esta parte de madera que ustedes ven. La termine cerrando. Para que la entrada sea desde dentro de mi casa. O sea que me voy a hacer una especie de. Esto lo voy a agrandar bastante hacia. En aquella dirección. Hacia donde está mi casa. Que de momento. No la estamos terminando demasiado. A ver. Este zombie está aquí. Hace mucho tiempo. Se está cubriendo el sol. Y la verdad me molesta un poquito. Vamos a llevarnos su experiencia. Ustedes dirán. ¿Por qué te molesta si no te va a atacar? No sé. Solo estar ahí me molesta un poco. Así que nada. Déjenme. Vamos a ver. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Aquí. Porque ustedes ya saben. Que se viene la despedida del episodio. Vamos a ponernos así. En esta cámara. Bueno. Increíble. Increíble. Lo que estamos logrando. Ahí hay un montón de trigo. Después vamos a. Vamos a terminar de juntarlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Que vamos a ir con los saluditos del día de hoy. Déjenme buscar los que los tengo por aquí. Déjenme ponerme esta espadita. Y sacarme el casco. Que los quiero ver a la cara. Ahí estamos muy bien. Vamos a mandar un saludo a Sopa de Macaco. A Ebe San. A Pequeño Timmy 8. A Lecaros González. Si quieren seguirlo en Instagram. Me dijo que lo pueden seguir en Instagram. Como arroba Lecaros González. Así como se escribe. Todos juntos. Sin ningún punto. Sin nada. A MasterPro.st. Igualmente tal vez. Deje abajo su Instagram. Si vives que me acuerdo. Lo dejaré en la descripción. A MasterPro.st. A EdwinLDM. A Camilo Salomón. Oh my God. O OMG. A 4701. Alejandro. A Pini2007. Y a Carlius-crack. Bueno. Un saludo para esas personas. Que me han dejado. Me han dicho que los salude. Si ustedes quieren que los salude. Me lo dicen por Instagram. Me lo dicen aquí abajo. Si me lo dicen. Aquí debajo. En los comentarios de YouTube. Mejor. La verdad. Así. Así. Yo voy anotándolos. Desde ahí. Me lo tienen que escribir. Me dicen. Saludame. En el próximo video. Y bueno. Sin más. Recuerden que me pueden dejar recomendaciones. De. De cómo ir mejorando las cosas. Pero yo creo que. Miren eso. Que hicimos ahí. Ese. Cacho de invernadero. Que estamos haciendo. Que bueno. Para mí. Que soy yo solo. Creo que me va a venir bastante bien. Así que nada. Dejo de. Dejo de hablar tonterías. Por aquí. Vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. No olviden dejar un me gusta. Suscribirse. Y activar la campanita. Que allá está el comerciante. Vamos a ir. Vamos a ir con el comerciante. Antes que nada. Antes de despedir. Tal vez nos comerse algo. Algo interesante. ¿Dónde estaba? Esperen que ya me he desorientado. ¿Comerciante? ¿What? ¿Dónde está el comerciante? Esperen. 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 Creo que estaba por aquí. ¿No? Es que como yo lo veía desde arriba. Sí. Sí. Bueno. Aquí está el comerciante. Este es otro. Porque el otro creo que tenía las dos llamas blancas. Vamos a ver qué nos comercia esta persona. Hola. ¿Qué tal? Esmeralda por calabaza. ¿Esto qué? Sarena roja. Concha de nautilio. Esto la verdad no sé para qué sirve. Bloque de coral de tubo. Y hielo compacto. Bloque de coral de tubo. La verdad no sé qué significa. Pero de momento no me interesa. Creo que si comercio con esta persona. Me suben los comercios. Me da mejores comercios. Pero bueno. De momento no voy a comerciar. Porque básicamente no tengo esmeralda. Así que nada. Si les gustó el video. No olviden. Como ya les digo. Dejen un me gusta. Suscribirse. Y activar la campanita. Si lo comparten con sus amigos. La verdad me ayudarían un montón. Para seguir creciendo. Y seguir haciendo videos. Así que nada. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Nos vemos la próxima. Y chau chau. Vamos a matar. Una oveja. ¿Dónde está la oveja que morirá el día de hoy? Ovejita. Oh, bueno, bueno. Ahí hay una oveja. Increíble. Esto lo dejo solo como dato. Esta partecita final. Ven oveja, ven. Ven. Moriste. Y ya está. No. Y ya está.